Es profesora, es investigadora de la Universidad Nacional, yo la llevo muy, muy dentro de mí. Y bueno, me entristece lo que ha sucedido. Bueno, nos agarró la pandemia y eso sirvió para que se fuese dilatando las elecciones y no cumplir con los mandatos institucionales que tenemos. Pero bueno, ya parecía que habíamos llegado a las elecciones y dentro de la justicia, algo que se podía arreglar dentro del ámbito de la educación. Parece que ahora está muy de... todo lo que no se puede arreglar en determinados ámbitos va a parar a la justicia. Yo creo que la apelación va a tener buen curso, porque esto de incorporar a los interinos, ¿no es cierto?, que son aquellas personas que han quedado efectivas sin concursar, porque la única forma de lograr la efectividad en la universidad era haciendo un concurso por oposición y por antecedentes. Pero bueno, es un chico, un costo muy grande, son decisiones políticas que tienen que ir tomando el rector. Los tecanos no quedan fuera de ello tampoco, ni los directores del departamento. Ha hecho que hay gente que tiene una trayectoria importantísima en investigación, con publicaciones, y no eran efectivos. Bueno, salió un documento por el cual ellos pasaron a ser efectivos. Y eso significa, por supuesto, que el concurso es lo mejor que puede haber, pero bueno, lo pasado, pasado está. Creo que eso significó una amplitud de derechos en una cuestión tan importante como esa de participar en la vida política. Hay gente que llevaba 15 años, 10, 8, y por qué impedirle eso. O sea, que todo está respaldado por la aprobación del Consejo Superior, por la aprobación del Ministerio de Educación. Así que no le encuentro la razón de ser de esta judicialización. Por eso creo que la apelación va a llegar a buen puerto, la que va a ser la universidad. Y yo espero que prontamente se puedan producir las elecciones. Ya nos hemos dilatado bastante, necesitamos, bueno, renovar, porque en todas las instituciones por eso existen elecciones y periodos determinados. Porque hace falta a veces refrescar, renovar, nuevas miradas. Y no obstante, esto se presenta una crisis institucional, un stand-by que crea incertidumbre, a lo que se suman, ¿no es cierto?, a veces dificultades para las clases con esto de la pandemia. Bueno, se está pasando, creo que en la vida de la universidad, al menos de lo que yo recuerdo, este es uno de los momentos más difíciles que está pasando la universidad. Yo anhelo, anhelo con todo mi corazón, porque amo a la Universidad Nacional de San Juan, que prontamente la apelación salga a favor de esta institución y se realicen las elecciones. Por ahí se juega con el fantasma de una intervención, pero yo no creo que lleguemos a eso ni lo deseo. La ley de educación superior, claro que habla de los concursos, pero contempla también ciertos mecanismos para hacer lo que se ha hecho. Esto que se ha hecho, y se salió por única vez, ha sido aceptado por el Ministerio de Educación, y es el que vela por el cumplimiento de la ley superior de educación. En alguna vez estaba muy claro y se seguía esa tendencia, pero dada la falta de llamados a concurso, la deslación de los concursos, a veces también se hacían y terminaban en la justicia, bueno, siempre un concurso, no siempre, pero muchas veces traía problemas. Ha hecho, ¿no es cierto?, que mucha gente, como te decía hace recién, llevara años y fuesen como de segunda, no pudiesen intervenir en actos eleccionarios ni ser candidatos, así que todo esto, insisto, ha sido aprobado por el Consejo Superior, están representados todos los estamentos de la universidad, y ha sido también aprobado por el Ministerio de Educación en su momento. O sea que hay, la ley marca, marca, pero después en la reglamentación y en la práctica, con otras decisiones políticas, se pueden llegar a hacer excepciones o instrumentar determinadas decisiones, como es esta, que significó una ampliación de derechos, que no fue mala, significó una ampliación de derechos, lo importante es que se normalice la universidad ahora, que se contente un presupuesto y que en la medida de lo posible se siga concursando, porque es la mejor manera y la manera legítima de decir este cargo, llegué por un concurso de oposiciones y antecedentes. Fue un mecanismo que se hizo por única vez en ese momento para normalizar esta situación de años de docentes que ni los armaban a concursos, no eran efectivos, estaban en el aire. Yo no considero que era una violación, todo lo contrario, las decisiones que se tomaron y todo, fue una ampliación de derechos para los universitarios. Así que yo espero lo mejor, y lo mejor es que las elecciones prontamente se hagan, que la universidad no pierda el nivel que siempre lo ha caracterizado, y hay mucha gente que ha entregado su vida y que está entregando su vida a la universidad. Yo vengo de ahí y sé lo que significa trabajar, y bueno, y que esta universidad avance en un diálogo más profundo con la sociedad, en una articulación con las necesidades de la sociedad, pero todo esto nos está deteniendo el trabajo de extensión, el trabajo académico, el trabajo de investigación. Bueno, estamos pasando, creo, por una verdadera crisis institucional. Por eso yo tengo esperanza de que cuanto antes todo salga a favor y las elecciones se puedan concretar.